Es una elección muy importante para el mundo, porque es la principal economía del mundo. Estados Unidos representa más del 20% de todo el Producto Bruto Mundial. Segundo lugar, es muy importante para la Argentina, porque Estados Unidos es uno de los tres principales destinos de nuestras exportaciones y origen de nuestras importaciones. En el caso de las exportaciones, el principal mercado es Brasil, el segundo es China y el tercero Estados Unidos. Por lo que también es muy relevante para nosotros. Y lo tercero es ya en relación a las políticas que puedan surgir en Estados Unidos en relación a quien gane. La verdad es que Estados Unidos hace mucho tiempo que viene poniendo poca intensidad en la relación con Latinoamérica. El presidente Trump tuvo una vinculación con la Argentina muy intensa. Permitió que la Argentina obtenga un muy generoso préstamo por el Fondo Monetario Internacional en tiempos de la administración de Macri, más de 40 mil millones de dólares. Pero con el resto de Latinoamérica, la gestión de Trump no fue muy intensa. En todo caso, mucho interés en Venezuela, una alianza con Brasil que no tuvo tanta gestualidad práctica y no mucho más. En relación a Biden, bueno, si es la continuidad de la gestión de Obama, Biden fue vicepresidente de Obama. La política de Obama en la región también fue muy débil, muy poca gestualidad para con Latinoamérica. Lamentablemente, Latinoamérica es un continente que tiene poca relevancia internacional. Se espera poco en la recuperación post-COVID para la región. Van a resurgir otras áreas del mundo antes. Por lo que yo diría, no hay mucha diferencia entre quién gane. Y en todo caso, Latinoamérica seguirá siendo algo no muy relevante para Estados Unidos. Gracias por ver el video.